La fiesta está comenzando, la gente está alborosa Solo la van de billetes, de temas de sociedad Esos temas son pa' ricos, no pa' los de la rabal Como Nicómedel Prieto, que no los puede tocar Como Nicómedel Prieto, que no los puede tocar Nicómedel era un negrito, con guille de sociedad Alquilaba la etiqueta, y con la lana presta Un día llegó a una fiesta, de un grupo de capital Tan pronto asomó la bemba, no lo dejaron entrar Tan pronto asomó la bemba, no lo dejaron entrar Que tú no puedes bailar, bebé Porque la rumba buena no es para usted Ay Nicómedel, aquí tú no puedes Ese negrito es perseverante Y siempre en bala pa'lante pa' treno Ay Nicómedel, aquí tú no puedes 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 Un día el negro llegó a una fiesta, de un grupo de capital, de capital Ay Nicómedel, aquí tú no puedes Oye tan pronto el negro asomó la bemba, no lo dejaron colarse en la rumba Ay Nicómedel, aquí tú no puedes Alquilaba la etiqueta, y con la lana preta, lana preta Ay Nicómedel, aquí tú no puedes Ay son, son de cuero y timbal Más locura se despide ya